Dije, ¿por qué están las músicas en ropa interior? Dijeron, Sadhguru, eso es lo único que se vende. Dije, ¿qué, esto? Alguien más está determinando su elección, lo cual no es una elección en absoluto. Esta es una manera segura de destruir la belleza de lo femenino en el mundo. Esto es una consecuencia, de alguna manera, de que el motor económico lo impulse todo en el mundo. Antes de venir a los compromisos de hoy, mi hija de 13 años me preguntó, ya sabes, ¿podría hacer una pregunta? Yo dije, claro. Así que eso es de parte de ella, a raíz de todo este tema, hombre-mujer, porque está influenciada, dada la sociedad y el discurso, la narrativa que se ha manejado. Y ella dijo, tengo curiosidad por saber si hubiera un consejo para los jóvenes de hoy, ¿cuál sería? Mira, el género es algo personal. Lo siento, lo estoy poniendo de una manera muy básica. Por favor. Lo que hay en los pantalones de alguien no es asunto mío, ni tuyo. Solo es relevante en algunos lugares, como los baños y los dormitorios, y en algún lugar. En el resto de los lugares, tu género es irrelevante. Es una cuestión de tu capacidad, de lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, lo que eres capaz, lo que no eres capaz. Tenemos que llevar el mundo a este lugar, donde el tipo de cuerpo que tengas no es asunto mío. Solo en las relaciones corporales es importante. El resto del tiempo no es asunto mío. Para que esto suceda, las mujeres también deberían pensar así. Pero ahora mismo es, no sé, es un completo, ya sabes, el sueño del hombre está siendo hecho realidad por la mujer. ¿Sabes? Porque, ya sabes, ayer estaba alguien porque se suponía que tenía que hablar con un músico. Y dije, está bien, déjame escuchar algo. Así que pusieron un video. Lo siento, estoy usando estas palabras, pero lo digo porque me duele que las mujeres estén siendo proyectadas así. Y una música está en el escenario, en ropa interior. Dije, ¿por qué las músicas están en ropa interior? Dijeron, Sadhguru, eso es lo único que vende. Dije, ¿qué es esto? Entonces, esta es una horrible explotación de las mujeres y las mujeres están cooperando con esto. Yo, ella puede usar la ropa que quiera, no es asunto mío. Pero si usa eso solo porque eso es lo que se vende. Eso no está bien en la sociedad. Es su elección lo que ella quiera usar. Pero no es su elección. Alguien más determina su elección. Lo que no es una elección en absoluto. Así que, esto es importante tanto para los chicos como para las chicas necesitan entender esto. Que tu cuerpo es asunto tuyo, ¿de acuerdo? Tu cuerpo no es algo con lo que todo el mundo deba involucrarse en la calle. No todos necesitan involucrarse con tu cuerpo. La gente necesita involucrarse con tu inteligencia, la gente necesita involucrarse con tu capacidad, la gente necesita reconocer tu genialidad. No todos los que estén en la calle necesitan involucrarse con tu cuerpo. El cuerpo tiene sus propósitos, el cuerpo tiene su belleza, el cuerpo tiene su naturaleza. Eso es de una manera diferente. No estoy tratando de decir cuál debería ser el código de vestimenta. No, estoy diciendo que un hombre no debería decidir el código de vestimenta de una mujer. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ahora mismo parece que es la perversión del hombre la que decide el código de vestimenta de una mujer. Esto necesita cambiar si las mujeres tienen que ser libres. Entonces, por eso digo, así como del músculo del hombre la actividad se está desplazando a una de naturaleza cerebral, de manera similar del cuerpo de la mujer se tiene que pasar a una actividad de naturaleza cerebral. Así que ahora mismo esto puede sonar como algo absurdo. No, no, así son las mujeres. No, no, así es como el hombre esperaba que fueran las mujeres. Así no son las mujeres. Conozco a suficientes mujeres en mi vida, a mi alrededor, para saber claramente que no son así. Pero ellas creen que esto es lo que se espera de ellas. ¿Es este un síndrome de supermujer que ellas definen esto como que las mujeres solo quieren proyectarse de cierta manera? No, estoy diciendo, esta es una forma segura de destruir la belleza de lo femenino en el mundo. Porque ahora mismo entiendes lo masculino como el ideal del éxito. Si quieres tener éxito tienes que ser como un hombre, tienes que mostrar tus músculos. Esto tiene que irse. Porque, porque todo esto viene de, esto es una consecuencia de alguna manera. De que el motor económico lo impulse todo en el mundo. Cuando la economía es lo único que importa. Todo es un mercado. Todo se trata de, mira, en el mercado, si doy menos y tomo más, soy inteligente, ¿no es así? ¿Hola? Si voy a un mercado y doy más y tomo menos, soy un estúpido. Pero ahora mismo deben entender. En sus hogares estoy seguro de que es cierto para ustedes también como mujeres. He visto a las mujeres trabajando de muchas maneras. Mi propia madre, mis hermanas, mis tías y muchas, muchas otras mujeres que veo. Cuando están en casa, todo su asunto es entregarse totalmente porque están haciendo algo que aman hacer. Están haciendo cosas para las personas que les importan. Que lo que yo obtengo no es importante. Eso es lo que hace que su vida sea hermosa. Esto no debería suceder solo en casa. Esto debería suceder en la sociedad. Que todos traten de hacer lo mejor para todos los demás. Esta es la naturaleza de lo femenino. Ahora mismo dices, donde quiera que vaya, debo dar menos y tomar más. Ya sea en el mercado o en el matrimonio, la misma cosa está sucediendo. Y nadie está contento. Nadie está viviendo bien, nadie puede bajar la guardia todo el tiempo. Todos se protegen los unos de los otros. Porque cada lugar es un mercado. Donde quiera que vayas, estás viendo cómo puedes beneficiarte. No, no es así como los seres humanos pueden vivir bien. Los seres humanos pueden vivir bien. Ahora mismo, yo constantemente vivo entre voluntarios. Que siempre intentan dar lo mejor de sí mismos en cualquier situación. La gente me pregunta, Sadguru, de todas las cosas que haces, ¿cuál es la más importante? Yo digo, la gente que me rodea, el tipo de personas que he reunido a mi alrededor. Que están dispuestas a dar sus vidas sin ninguna expectativa. Esto es lo más hermoso de mi vida. Porque eso es lo más importante del mundo. Cada lugar es un mercado. Significa que siempre estamos tratando de aprovecharnos de alguien, ¿no es así? Cuando tu mente se ha convertido en un mercado, no habrá conciencia. No habrá aspectos más sutiles de la vida. No habrá lugar para lo femenino en el mundo. Lo masculino gobernará. Todo se trata de conquista. Todo se trata de explotación. No se trata de, ya sabes, no se trata de amor. No se trata de inclusión. No se trata de involucrarse con la vida. Donde no hay un involucramiento desenfrenado con la vida. Ahí no hay vida en absoluto. Solo con involucramiento puedes conocer la vida. Simplemente no hay otra manera. Usaste la palabra supermujer. Yo diría que mi madre era una supermujer. No ganó ni una sola rupia en su vida. Pero era una supermujer. Era la más respetada en la familia. Bueno, ¿alguna vez preguntó qué voy a obtener? Nunca, pero es una supermujer. ¡Gracias!